Bueno señores Es un rectángulo, es un rectángulo Lo he hecho hasta adelante nada más Así que la idea es copar ahí Lo veo, lo veo Oh amigo Si Un tiro amigo One shot Vamos avanzando Marcy Dejame que veo si hay ángulo acá Cuidado Marcy Yo voy de frente amigo Al árbol grande ese ahí Ok Tres, dos, uno Cuidado a la izquierda Price Está libre Estoy, estoy Espera que pide el caraval ahí Entra amigo Ojo, ojo Si, boludo Ya no sabía que decir Vienen amigo Vuelven, están volviendo Cuidado Cuidado allá Cuidado allá Vámonos Ok, ok A la izquierda Cuidado que pueden abrirse por la izquierda Por el dorado Estoy controlando la izquierda, pero no sé, había un verde que no estaba abajo Uhhh Un corredor, un corredor Corre, quieto ¿Lo tenés? Si, atrae el telón acá Un'alba 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 Un bom Lo tenés Un bom ¿Verdad? Un bom ¿Verdad? Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Marce, 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 me copias Uh, las bajé todos De 10, de 10 Marce, necesito que ven 3 Vení, vení Bien, bien, entra, entra Yo estaba cubriendo el lado derecho Estaba cubriendo el lado derecho Cubrí de ese lado Y de ese lado La izquierda Todo lo que es izquierda es tuyo Dale, dale, dale Tuyo, tuyo, tuyo Cuidado, cuídalo, cuídalo, cuídalo Cuídalo, cuídalo Si se complica, avisa Si se complica, avisa ¡Volví, Price! Vuelta Vaya, vaya, vaya Acá, acá, acá derecho Otra, no, no le puedo dar Amigo Pégate ahí Que no se pegue Ni una Baja Sale, baja Sale, baja Sale, baja Sale, baja ¡No tienes, cuidado! Price, te espero acá Ahí vuelven, ojo Van por la derecha La derecha del medio Se ponen ahí ¡Ah! Esperá, pero como se disipan por allá ¿Lo ven? ¡Ah! ¡Vale, va, va! No, no, no Hay gente Están tratando de tomar laboratorio ellos ¡Vale, corre, corre, corre! ¡Volví, papá! ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡Volví, vamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! Están intentando entrar Están intentando entrar Manivela, manivela ¡Manivela! ¡Ah! Ahí lo bajé, ahí lo bajé Marce quiere ir al camión Estoy yendo, estoy yendo Vamos a atraer esos árboles No están toda la gente ahí, nuestro Acá, 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 vení Está Marce ¿Qué onda Marce? ¿Qué hay? Del otro lado de la blana marrón hay gente Y al día de la blana mata bien Ni caben las patas Hay que defender dónde Sí hay que defender la canilla Que supuestamente está pasando en el centro Y vamos a avanzar ahí pero no sé si hay lugar para cobertura Para ahí me avanzo yo Yo creo que depende de dónde esté Esperá que te aviso Ahí ya pasó uno, cuidado Bien, bajado ¿Listo? Listo, lo bajó ¿Cómo operáis? ¿Para ese bote quedás acá? Sí, me quedo acá ¡Vale! ¡Viva, allá! ¡Viva, allá! ¡Viva, vaya, vaya, vaya! Allá, ojo, 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 sí, sí, sí ¡Ojo, ojo, 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 ojo Che, Marcel que estás acá atrás nuestro? Ahí baja Tira ahi Tira ahi ¿Lo ves? O lo mataste Lo bajé, lo bajé El que estaba enfrente de nosotros Si No Creo que tiene un escudo ahi Si hay un escudo Tiene un escudo no? Un escudo en el campo si hay Baja, baja 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 Izquierda Price Marci Son mi espalda Gracias Gracias Digo Digo Velo, 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 velo Ya, 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 ya ¿Lo ves? Mira No, este lo creo ¿Seguro? A ver Están avanzando para el izquierdo así Ahí esta, ahí esta Listo Uhhh me cague todo pensé que me entraron Si, me la mande Bien, bien Se bajó el 4 también se va allá Vea, yo bajé 2 4 y viene aquí Guarda, amigo, ahí está re regalado ¿Qué onda parís? Están todos acá debajo, limpiamos todo Motor, la altura del motor, no lo he vuelto a ver José ¿Qué pasó? No ¡Vamos! Buena ¿Qué pasó? Lo escuchaba medio raro Listo A ver No, está bien Seguros puestos Volvamos al centro, sentemos la vuelta Uff Chill Ahora atacar va a ser más difícil A ver, correr Van a correr, ustedes igual Si, si, si Baja 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 No No, pero por allá, por el laboratorio Porque estoy viendo La ventana ya está debajo, debajo De baja No, loco, que molesto Lo busquí May Qué lindo Fica malos viví Así que Verga Como puede ser eso Dale Volvamos Rápido Prájate, espere, vamos Vamos En la madera, en la ventana de la madera, Price Ok Te aviso En esta ventana delante de la madera, hay uno Yo me muevo, estos mosquitos me están matando Cuidado, cuidado Cuidado Tres Vamos Vamos ¿Están listos? Todos al laboratorio Cuidado las ventanas Tres Dos Uno Vamos 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 ¿Están listos? Vamos ¡Baja! Está bueno, dale, dale ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cá! ¡Dale! ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¡Venga! 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 ¡Venga Estoy adentro, Frags. Trata de venir. Trata de venir, Frags. La boca, chicos, la boca. Hay nadie que va a disparar. Venga, venga, venga. Venga, venga. Estoy solo adentro, estoy solo adentro. Ah, ya, 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 ya. Venga, venga, venga. Oh, qué malo. Venga, venga. Ven, venga. ¡Venga! Baja. Por ahí justo acá. Venga acá. Venga acá. Tengo uno, dos. ¡Uno! ¡Baja! Entra por ahí, entra. para abajo, para abajo agáchate, agáchate estoy acá, estoy acá Price, mirá la luz estoy cubriendo esta esquina para abajo ganado está bien puta mano arriba ganado ganado por favor voy, voy, voy 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 acá, acá, acá ¿de dónde están tirando? del otro lado este voy 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 guarda voy 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 mi hombro voy 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 Baja ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien amigo? Sí, sí, sí ¡Uno fue el donto! ¡Uno fue el donto! ¿Dónde pegó? Tengo otros Que pegó en el plástico, ¿no? Sí, pegó en el plástico ¡Oh, los boludos de la churra! ¡Boludo! Voy a romper el plástico Voy pará, tengo otros lentes Que nadie tiene ¡Mierda! ¡Ciego! ¡Cico seguro puestos, Diego! ¿El ojo está bien? Sí Ah, está, está ¿Vale? ¿Vale fue así? ¡Vamos, vemos! ¡Vale estaba acá! ¡Vale todo! ¡Vale todo! ¡Vale todo está acá! ¡Vale todo! ¡Vale todo está acá! ¡Ojo ya! ¡Vale todo está acá! ¡Gaz, voy a romper elyan ¡Ok! Gracias.